Una ciclista murió ayer al ser atropellada por un vehículo cuando cruzaba la calle Míguez en San Martín. También perdió la vida un motociclista de 20 años al chocar con un auto. Fue esta madrugada a las 2 y 10 en la esquina de Paso de los Andes y Moldes de Ciudad. La tercera víctima fue una mujer de 68 años embestida por un auto en calle Villa del Milagro 42 de Malargo. En otro accidente, ocurrido esta mañana cerca de las 8, hubo al menos 7 heridos de distinta consideración. Fue a causa del choque de un colectivo del Grupo 300 contra un árbol en Joaquín B. González, casi ni huil de Godoy Cruz. Además, en las últimas 24 horas, 4 conductores fueron multados por conducir en estado de ebriedad y protagonizar accidentes. En Sarmiento y Acceso Sur de Godoy Cruz, un auto chocó contra un colectivo. El conductor del vehículo tenía más de 4 gramos de alcohol en sangre, nivel récord, que superó el tope de medición del alcoholímetro. Además, un motociclista que manejaba con 2,03 gramos de alcohol en sangre colisionó contra un auto en Suárez y Osamis de Maipú. En calles La Estación y Arroyo de Guaymayem, volcó un auto manejado por una persona que tenía 1,73 gramos de alcohol en sangre. Y un utilitario impactó contra un poste de luz en Tropero Sosa y Ruiz de Maipú. Y va al volante un hombre con 1,93 gramos de alcohol por litro de sangre.